Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com Les estoy hablando hoy desde un lugar muy bonito, como pueden ver aquí hay humo saliendo de mi boca Hace un frío del demonio, estoy en Wellesley, Massachusetts O bueno, realmente estoy dentro de Babson Park, que es la escuela de Babson Es una ciudad que se llama Babson Park, dentro de Wellesley es un suburbio de Boston Y vean por favor qué belleza el lugar, este es el Arthur Blank Center Es el centro para emprendedores Babson está considerada la mejor escuela para emprendedores del mundo Está, como les platicaba en Wellesley, es un suburbio aquí a las afueras de Boston Y este edificio, ahorita voy a enseñar un poquito mejor fotos de él Es la escuela de negocio, de esta escuela me gradué de mi maestría de negocios, de mi MBA Hace ya 7 años Vine a Wellesley a entrevistar a Fred Reichel Fred Reichel es el autor de Ultimate Question 2.0 o MPS Es un sistema extremadamente sencillo de cómo realmente entender la lealtad de tus clientes en tu empresa Se lo recomiendo mucho que lo compren y lo implementen en sus negocios Se llama Net Promoter System De hecho puede ser la página de internet, netpromotersystem.com Y ahí pueden ver videos de Fred y cómo lo ha implementado Las mejores compañías del mundo como Zappos, Southwest Airlines, Enterprise lo usan Bain, la consultora también Y bueno, él vive aquí cerquita, él vive aquí en Boston En este suburbio que se llama Wellesley, que es un suburbio hermoso Y esta es la escuela donde como les comentaba me gradué Y acabando la entrevista me vine para casa a saludar a unos amigos, a estar con unos amigos Antes de regresarme a Austin Y nada más les quería hacer un video de este lugar que para mí es fantástico Para mí Babson fue un lugar muy importante Porque como les he comentado en mis videos Fui muy mal estudiante en carrera Fui realmente muy muy mal estudiante Me gradué de carrera de milagro del TEC Y luego vine a Babson Después de haber trabajado algunos años Ya con interés de aprender Y realmente me cambió mi vida Aprendí mucho Y esta escuela para mí es muy importante Me ha dado unas bases importantes de negocio Y quería compartirles un poquito de esto Y entonces ahorita voy a entrar a este edificio Que es Olin Hall Aquí todos los edificios en las universidades americanas Son donados por personas Está donado por la familia Olin Es uno de los aceleros de acá de Estados Unidos Este como les comentaba es el Arthur Blank Center Arthur Blank es el fundador de Office Depot Perdón, sí, de Home Depot Disculpen, no de Office Depot De Home Depot Y luego vean nada más la arquitectura de este lugar Es hermosísimo Esta es la oficina de admisiones de la escuela Y vamos ahorita a la parte de inicio del Olin Hall Bueno, para continuar con el video Estoy en Olin Hall Se ven Franklin School Es la escuela de negocios Y luego Olin Hall Es la escuela de negocios El edificio digamos Y les voy a dar una probadita De la belleza de este lugar Estas son las calles dentro de la escuela Esta arquitectura hermosa de ladrillos Con madera y blanco Se me hace padrísima Ven los pinos nada más en esta escuela Es una belleza Se llama Luxic Que es otro lugar donde tomamos clases Este, por ahí es el undergrad La Digamos la La Donde están los La gente en carrera Y las maestrías son aquí atrás Y vamos a entrar al edificio un poquito Hola, ¿qué tal? Estoy aquí dentro de la escuela Ya obviamente con mucho menos frío Este es este lugar Pasé, no saben cuántas Que la cantidad de noches Y madrugadas Que pasé estudiando aquí Pero quiero enseñarles Esta cartulina Que se va a hacer muy importante Babson, número uno en entrepreneurship El US News y World Report Número uno en el programa para emprendedores En el mundo 18 años consecutivos Princeton Review Número uno en MBA Para emprendedores Tres años consecutivos Y luego el Financial Times Dos años consecutivos El reporte más importante De MBAs Es el US News and World Report Lleva 18 años de existir Y Babson ha sido la número uno En emprendedores A nivel mundial Y luego esta carpeta Muy bonita Dice El mundo necesita Una nueva definición De emprendedurismo Y Babson Lo está escribiendo Puedes entrar a Define Define Bapson 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 Seguir creciendo Y creando empresas Y bueno Le tengo un gran cariño Aquí es la cafetería interna Donde pasamos Una cantidad de horas Estudiando Y trabajando Momentos muy padres Que he vivido aquí Bapson 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 Bapson